Este miércoles primero, Día Internacional de los Trabajadores, cuando se conmemora el Movimiento Obrero Mundial. La presidenta de la Unión de Juntas de Vecinos en esta ciudad de Limoré consideró la clase obrera debe celebrar su día padeciendo precariedades con un sueldo que no cubre siquiera la canasta familiar. Ojalá que el sueldo del obrero, del empleado público, de los empleados privados, llegue a cubrirle la canasta familiar. Porque hoy más que nunca se sabe en cuánto está la canasta familiar. Es en 36 mil pesos que está la canasta familiar. Y un pobre obrero, un pobre empleado público, llega ni siquiera a 10 mil pesos. Señores empresarios, no abusen del más humilde. Que les sea aumentado, reaustado el salario a esos empleados para que vivan dignamente, sin pensar en la educación, en la salud, en vestirse y en darse cualquier paseo. Sin tomar en cuenta eso, estamos hablando de la canasta familiar. Y es lamentable que mientras los grandes empresarios, los grandes carricos de aquí, comen en grandes mesas nosotros, los humildes, los obreros, tienen y tenemos que estar arañando, entercando el poco salario que devengamos. La dirigente popular expresó además, es necesaria la obtención de reivindicaciones sociales y laborales para la clase trabajadora. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.